La alegría esperanzadora, la alegría fabulosa, esa alegría de que sabemos que el Señor nos salva, que puede hacerlo, quiere hacerlo y vino a eso. ¿Y qué? ¿Y a mí qué? ¿Cómo que a mí qué? Está esperando que tú le digas gracias Señor, aquí estoy, recibo tu regalo, porque si no se pierde el regalo. Pero esa muerte que Jesús tuvo, esa gotita de sangre, la última que dio por ti, se pierde. Si tú no la recibes, Él te dice, pagué en el pie de la cruz, puse tu recibo de todo, pero tienes que recibirlo y decir, sí, acepta el regalo. Y si no se pierde, queda clavado ahí, pero tú sigues en lo mismo. Así que digámosle, vamos Señor, gracias Señor, aquí estoy poniendo mi porción chiquitita, ese 1%, ese pececito, ese pancito, para que tú lo multipliques. Y Él nos ayuda con esta palabra, esta palabra maravillosa del Señor, que nos dice en Juan 3, estaba hablando de Nicodemo, que hay que nacer de nuevo, se acuerdan de todo por lo que tenemos que hacer. Y mira, como termina ese versículo que dice lo siguiente, Todo el que obra mal detesta la luz y la rehúye por miedo a que su conducta quede descubierta. Sin embargo, aquel que actúa conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que toda su conducta está inspirada por Dios. Palabra de Dios, ¡qué maravilla! Hermano querido, aquí tenemos claro cuando algunos me decían, ¿cómo yo voy a hacer si es bueno o malo? Le decían, mira, si tienes que hacer la cosa escondida, ya no es bueno. Y si alguien te dice, o tú tienes que decirle, oye, para ti no más que nadie lo sepa, tampoco es bueno. Porque eso está escondido. Y lo escondido no es bueno, es malo. Por algo está escondido. Pero si haces tú el bien, y tú actúas derechamente, puede estar el profesor, puede estar tus padres, pueden estar todos mirando, o todos escuchando, y tú, feliz de que escuchen lo bueno, las cosas positivas. Entonces ahí hay una muestra, hermano querido. ¿Por qué? Por eso dice, que obra mal detesta la luz, porque lo van a descubrir. Ya, el ladrón ahí agazapado, está escondido, esperando, como León Bujiente, Satanás está ahí, esperando, pum, dar la presa. Pero el que actúa a luz del día, al que actúa bien, dice, el que actúa en la verdad, ya a la luz del día, que todos lo vean, que todos lo sepan, que está actuando en el camino del Señor, y quiere que tú también lo hagas. Y ahí va el ejemplo, ahí va la prédica que el Señor tiene, ¿no es cierto?, que prediquemos todo el día, como dice San Francisco. Y si es necesario, hablemos. ¿Qué significa? De que tu conducta, tu buena conducta, como dice la palabra, va a estar a la luz, va a ser vista, va a ser escuchada, y va a ser puesta en práctica por los demás. ¿Qué significa? Que tú estás llevando a los que te rodean, a los que te ven, a los que te escuchan, al camino del Señor. Así que digámosle, Señor, ayúdame a actuar siempre a la luz.